Yo canto y verás que este amor esta noche se vuelve poesía Y mi voz llegará como un canto de melancolía No te esperaré más porque esto es la despedida Sé que es justo que hagas tu voluntad Yo te amo y no quiero gritar Pero la voz del alma solo sabe cantar Yo te amo y no quiero gritar Y esta noche no puedo ni amarte aunque quiera Yo canto la tristeza que en mí Esta noche será una melodía Porque aún lloro por ti Aunque sé que estés causa perdida No pregunto por qué No eres tú la solo vida Sé que es justo que hagas tu voluntad Yo te amo y no quiero gritar Pero la voz del alma solo sabe cantar